Vale. Habla español, ¿sí? Ya, aquí no está de boroso. La dañina. Este es el 10 de jane, hermano. Es más libre que está posible. Sí, para asombrar este ahí. No, 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 no está ahí. Todo el tiempo, luego está en este día. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿De acuerdo? Sí, pero...